Los dos rivales muy buenos certificaciones pues nos impulsó un ritmo diferente a lo que venía haciendo así que nos costó hoy nos costó, nos vuelve a costar ya y pensamos lo mismo del trabajo que venimos haciendo pienso que hemos entrado en un momento que no es agradable pero como hombres y conocidos que somos pues campeando largo y esperemos salir a largo y hemos encontrado con plantel corto algunos están lesionados creo que no pues es importante la presencia de todos y queremos llegar hasta el final con todos los jugadores intactos y todos damos lo mejor de cada uno